Que pues parientes como estan? Bienvenidos a su canal Haciendo Ría Guasimos Parientes hoy les voy a subir un video de como cocina su servidor En lo máximo vamos a hacer unas costillitas en salsa verde con chile cola de rata y chile guajillo y tomate Primeramente estamos empezando a cocinar Nuestra costillita esta la partimos en pedazos y con un poco de aceite y agua Espera que seque para que se empiece a secar el agua Y ya que el aceite queda para que el mismo jugo empiece a dorar nuestra costilla Aquí se fijan estamos empezando a dorar nuestros tomates Este es el chile guajillo, no se como lo conocen de otro lado Y el cola de rata que le vamos a echar aquí A esta cola de rata le vamos a quitar también las semillas Y pues aquí le estamos dorando costillitas a las plebes aparte Porque pues este va a salir un poquito de chile guajillo Parientitos Pues les iba vamos a ir haciendo el proceso Parientitos y pues hay que cocinar también parientes Saludos para todos Los tomates para que queden este dorados por todos lados Y pues también hay que cocinarles parientitos Y cocinarles también para que Para que sepan dijo piolo Aquí ya está tratando a Tratando a secarse la costillita Esta es costillita de puerco parientes Y acá la doradita que es para las plebes Entonces vamos a abrir espacio aquí para unos dientitos de ajo Y espacio para nuestro chile Cola de rata, no se como le llaman ustedes Dejen el delgado Bien parientitos aquí ya están nuestros cajitos Vamos a esperar a que se doren Tienen que dorarse el tomate todo así de este color Te fijan este verde oscuro Para que quede bien cocinado nuestro tomate parientes Este es tomate verde Yo si lo conozco Otros van a decirle otro nombre Pero así lo conocemos acá En Puerto Vallarta y en Valle de Banderas Vamos a ver Va cambiando de color ya la costillita Se está poniendo algo blancosa Ya está empezando a agarrar su cocido Toda esta agua aparente que tiene en exceso Vamos a dejar que sola se seque para que se dore con el aceite que está escurriendo de la misma costilla Una vez parientes que empiecen ustedes a estornudar Porque así uno empieza a estornudar Con el chile cola de rata hay que sacarlo Y el guajillo también hay que sacarlo Hay que tenerlo aquí aparte Y dejar que esté cociéndose los tomatitos Ahí va para esto, ahí va la cocillita esa para las claves Y los tomates también No la llevan, no la llevan Bien miren parientes Vamos a proceder A echarle sal Nosotros usamos sal de grano Al gusto Nosotros le vamos a echar un Un poquitillo no mas Por si Nos hace falta Ya en la comida Normalmente le echamos Ya cuando estamos Este Afilando la muela parientes Ahí va parientes Ya se empieza a escuchar el sonido De que ya se seco el agua y se fijan Ya este es puro aceite Ya cuando este mas o menos doradita Le vamos a quitar un poco de aceite No le vamos a poner vamos a quitar todo para que nuestro jugo, nuestro caldo verde nuestro jugo de tomate y de chile quede bien hay que también saber cocinar aparentes hay que saberles aquí mi padre nos enseño a cocinar mi padre salvador quiero mandar un saludo especialmente para Tierra Colorado Guerrero para todos mis paisanos vamos a echarle pimienta a los parientes pimienta no es molida este es un poco martajada y empezar a moler el paletito continuamos voy a venirles parientitos como salio la salsita y se la echamos parientes y un poquito de agua se la echamos porque vamos a dejar que vuelva a hervir y saque un poquito mas para que se nos haga un poquito espesita parientes parientes y esperamos a que este empiece a hervir empiece a hervir y empiece a resecarse parititos acerquense ya quedo ya esta espeso ya hirvio ya no mas hay que apagarle a nuestra costillita y ya la pueden servir al gusto como ustedes quieran con frijolitos con unas memelitas bien caletitas y un buen pedacito de queso parititos salud para todos y espero les haya gustado costillita en tomate con chile cola de rata abajo y el guajillo parientes salud para todos